Música Mi santo contigo me olvidó de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y lo siento este mal que me agobia y que te hago conmigo Arruinando esta vida que tengo y no puedo vivir Eres luz que ilumina mis noches en el largo camino Y es por eso que frente al destino quiero vivir Una rosa en tu pelo parece una estrella en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un destino de luz la metalla en tu cuello Al menor movimiento de tu cuerpo a la luz Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida gorda Yo contigo no siento el sonar que la lluvia y el viento Y que llevo tu amor en mi pecho como un matriz Y así tu veo Gracias Una buena bachateada y adémonos Redonditas Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Y me acuerdo que llevo en mi pecho una herida gorda Yo contigo no siento el sonar que la lluvia y el viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un matriz Gracias Gracias, gracias, gracias